Música Para iniciar este acto, tenemos la palabra de bienvenida a cargo del Dr. Jorge Munoz-Webz, alcalde de Munoz-Webz. Nada más para ellos. Como alcalde de Milla Flores, es un honor para mí darle la bienvenida a este espacio que es un recinto de premonidad. Aquí, nos ayudamos con las florinos, conjuntamente con nuestras queridas Forzas Amadas, que defendieron lo que es Milla Flores. Y hoy, en rato, tenemos acá, porque se va a presentar un libro, que es una vida y es un orgullo. Un libro de un peruano que es un ejemplo por sus virtudes, por sus valores, por su calidad de vida. Y esto ha sido hecho gracias a la conclusión de la empresa privada por las Forzas Armadas. Es un honor poder estar representando este libro aquí, en la zona más peorana, vamos a decirlo así, de la musicalidad de Milla Flores. Hace algunos años atrás, esta estación fue construida por un gran trabajo de quien era que fue hoy en su momento, Carlos Mariano, que estaba presente, en cargo de Alberto Andrade. Y en ese primer día, Alberto Andrade le dijo, Carlos, cuando la estación se concluya, le vas a poner el nombre de Andrés Avelino Cáceres. Así fue. Y hoy, esta estación alberga un museo de sitio, que es el marco especial para la presentación, precisamente, de este libro. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos todos. Y a disfrutar esta magnífica noche de la mañana. Gracias. Amigos todos. Hoy día estamos reunidos para celebrar a un extraordinario peruano. Y antes de hacerlo, yo quisiera, como corresponde en este tipo de acontecimientos, agradecer. Y, en primer lugar, quiero agradecer al equipo conformado por Javier Mazzanales, Luis Meyel y Roberto Yudauro de Telefónica, que, junto a Jorge Salmón, trabajamos desde el inicio de este proyecto, y que hoy día, felizmente, estamos ya en la segunda edición del libro, en este caso una edición escolar, que va a llegar a todo el Perú. Así que, muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer al General Gustavo, al General Don Estevara, y al Coronel Alvaracín, de la Comisión Permanente de Historia del Ejército, por el apoyo permanente que han dado desde que se inició este proyecto. Muchísimas gracias. Y, en tercer lugar, quisiera yo tener un reconocimiento público al Ministro Cateriano, por haber puesto la recuperación del patrimonio cultural del sector defensa en un lugar central de la agenda de Estado. Esta decisión política ha sido acompañada por los institutos armados, como en este caso el Ejército del Perú, y la empresa privada, como en este caso Telefónica del Perú. Y gracias a esta política, luego de varias décadas, estamos publicando monografías de calidad, como lo prueba este libro que estamos presentando esta noche, renovando la iconografía de nuestros héroes, que el repúblico vio a mil cargos que ha pintado a todos los patrones del Ejército, y recuperando bienes históricos. Por esta razón, creo que el país y las Fuerzas Armadas deberían estar agradecidos. El hecho de celebrar a los héroes la proeza de las armas y la nobleza del combate es una costumbre inmemorial. Virgilio empezaba la niega por esta famosa frase, arma y rumbo en cargos, tanto a las armas y a los hombres. Pero es el periodo, cuando reflexionaba sobre las termóvilas, que decía que el sacrificio de la unidas y sus prescientos, era un sacrificio importante por los valores que sostenía. Es decir, no solamente el hecho heroico, no solamente el sacrificio de la entrega de la vida, era buena en sí misma, sino era buena mientras estuviese un ideal detrás. Y creo que este fue el caso de Cáceres. Un país dormido, un país donde todas las familias tenían deudos cercanos. Y al Perú lo salvó la voluntad de los peruanos por seguir un espíritu que era el país. El país, lo constata Cáceres, no en un poder económico, no en una persona, no en una geografía, sino un país en donde lo que importaba era la voluntad de seguir siendo peruanos. Muchas gracias. Señoras y señores invitados, desde hace 20 años Telefónica y su fundación están comprometidos con la educación, especialmente mediante el programa Pro Niño, que busca erradicar el trabajo infantil, promoviendo la asistencia al colegio de los niños que trabajan. Además, nuestro compromiso con la educación comprende la capacitación de docentes, la generación de contenidos educativos, el mejoramiento del equipamiento rural y sobre todo la conexión de guiles de colegios al Internet de alta velocidad. Pero nosotros entendemos que la educación tiene que ser complementada con una adecuada difusión de valores que permita alimentar una sociedad más justa, solidaria, perseverante con sus metas y generosa con su gente. Y es por ello que hace cuatro años emprendimos una campaña de valores que pretende dar a conocer a la sociedad en general, pero con mucho foco en los niños y en los jóvenes, la vida y obra de los grandes héroes peruanos y de otras personalidades que marcaron la historia del Perú, porque dedicaron su vida y hasta la sacrificaron por la patria que amaban. Andrés Avelino Cáceres de Torrecai fue uno de ellos, un militar excepcional que se entregó en cuerpo y alma a luchar por el Perú. Encabezó batallas como las de San Francisco, Tarapacá, Alto de la Alianza y San Juan, lideró la campaña de la Breña, logrando grandes victorias en las batallas de Bucará, Martavilla y Concepción. Con carácter de astucia, enfrentó al ejército invasor y se llamó el apelativo de Burufo de los Andes. Nunca dejó una contienda, porque no sintió, no conoció el miedo, nunca se rindió y posteriormente tuvo la diferente tarea de reconstruir el país. Y es justamente aquí, en los reductos peligrofores, desde donde organizó sus trocas, que queremos rendir homenaje con la presentación de este libro que contiene la materialización de los valores y las virtudes que lo convirtieron en hombre de carta cabal y de una lealtad inquebrantable en los momentos más difíciles de nuestra historia. Un peruano perseverante y de un desprendimiento extraordinario. Anteriormente ya habíamos presentado, habíamos impreso, dos mil ejemplares de la edición de Burufo de Cáceres en castellano y en inglés. Y esta noche estamos presentando la edición escolar de este libro, con un traje de 50.000 ejemplares en castellano, que estarán entregados a las bibliotecas de los colegios a nivel nacional en coordinación con el Ejército de Perú. No podemos dejar de agradecer a los rescatados especialistas que participaron en el desarrollo de esta obra y reconocer los testimonios brindados por diversas personalidades de los ámbitos civiles, militares, académicos y empresariales. Esperamos que disfruten de esta publicación y que nos sirva a todos para realizar una profunda reflexión sobre lo que constituye el cumplimiento de nuestros deberes típicos, así como de su importancia para el desarrollo del Perú de cara a unicentenario. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Es realmente gratificante en mi candidato de Comandante General del Ejército de Perú estar el día de hoy ante tan distinguida concurrencia con motivo de la presentación oficial de la edición del libro de uno de nuestros héroes nacionales, En Mariscal, don Andrés Avelino Cáceres Progadal. En este sentido, agradezco infinitamente a usted, señor Ministro, por su presencia y al Grupo Telefónica del Perú quien ha tenido la gran idea de emprender esta campaña por rescatar los valores de nuestros héroes y ha hecho posible la edición de este libro para nuestros niños y jóvenes que son el futuro de nuestra patria. El mismo que servirá para impulsar la conservación de nuestro patrimonio cultural y el conocimiento del pasado histórico, lo que contribuirá a elevar nuestros valores típicos patrióticos. Con la publicación de este libro se hace conocer a la ciudadanía la ejemplar vida de un personaje precariedad de nuestra historia, un hombre que nunca se dobló y que hasta el último instante organizó y comandó nuestras fuerzas para mantener viva la resistencia peorana ante el enemigo invasor. En la infausta guerra del Pacífico, su figura es ampliamente recordada en la memoria colectiva de los pobladores, particularmente de la Sierra Central. Por sus virtudes cívicas y por sus enseñanzas bélicas, el gran mariscal Andrés Adelino Cáceres, el soldado de la veña, es uno de los principales patigmas de la nación peruana. La vida del soldado de la veña, hoy más que nunca, aparece en la historia como una lección plena de enseñanzas para las generaciones venideras. Por ello, es de vital importancia aprender de su vida, de su gloriosa existencia consagrada a la patria. No hay peruano que no pronuncie su nombre con sentido a unción patriótica, recordando al hombre extraordinario que luchando contra la adversidad, supo conducir en nuevas saciagas la bandera del honor y de la dignidad nacional. Quisiera aprovechar también este momento para agradecer a todo el grupo de Telefónica por lograr un aspecto tan importante como son las futuras generaciones de pehuanos. Y llegar a ellos, mediante esta publicación, que no es más hacerles conocer nuestra historia. Me es sumamente grato participar en esta significativa ceremonia, en un lugar tan emblemático, como se ha señalado, donde los pehuanos les mostramos el ejemplo de la resistencia bajo el liderazgo del gran marical del Perú, Andrés Avelino Cáceres. El hecho de que el día de hoy presentemos una gestión escolar de esta biografía que generosamente ya auspicio Telefónica el año pasado en su edición de lujo, representa concretar una demo para poder estimular una figura mítica en nuestra historia. Nos pegamos para poder desarrollarnos libremente, democráticamente, requerimos necesariamente conocer nuestra historia. Y Cáceres es uno de esos hijos que marca la historia del Perú. No sólo por su liderazgo, su formación como militar, que supo defender la soberanía nacional con una estrategia que implicó demostrar al adversario que controlar Lima no significaba controlar el Perú, sino además porque Cáceres en lo más profundo de su esencia tuvo todos aquellos valores que significan a la matrimonialidad. De la nada, gracias a su cercanía con el pueblo, a su conocimiento del pecho, pudo organizar la defensa del Perú y esa europea lo llevó a obtener el calificativo del lujo de los años. Pero la figura de Cáceres también representa para todos los peruanos repito el valor de la resistencia. Un país progresa no sólo con esfuerzo, sino con sacrificio y entrega permanente. Y ese es uno de los rastros distintivos de la resistencia. Ayudar la figura de Cáceres en todos los proyectos del Perú. De esta manera creo que el Ministerio de Defensa, el Ejército y la empresa privada ayudan a ser más grandes de nuestro país. Porque la cultura y la educación son aspectos fundamentales que debemos todos emprender y estimular. Muchas gracias. Aplausos.